Hola a todos, ¿cómo están? Soy Hernán Arreola, bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a hablar acerca de los intervalos. Yo creo que ustedes ya han escuchado un poco de esto. Los intervalos son, digamos, la unidad de medida que nosotros los músicos usamos para ver qué distancia hay entre una nota y otra nota, es decir, esto. Así como hay unidades de medida para determinar distancias, para determinar velocidad, bueno, en la música nosotros utilizamos los intervalos para medir esa distancia entre frecuencias. Entonces, moraleja, intervalos es la distancia entre una nota y otra. Los intervalos nos los vamos a encontrar en dos modalidades. Uno que son los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos realmente se refieren al número, al numerito, así, a la cantidad de notas que hay entre una y otra. Y los cualitativos se refieren a si es mayor, menor, disminuido o aumentado. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en el cuantitativo, es decir, cuántas notas hay entre una y otra, lo que les acababa de decir. Ahí les voy a poner la escala de TO como referencia para que se nos haga un poquito más fácil. Por ejemplo, el intervalo de DO a RE, es decir, cuántas notas hay. Recuerden que ahorita únicamente vamos a determinar cuántas notas hay para ver si es una segunda, tercera, quinta, octava o lo que sea. De DO a RE hay dos notas, siempre comenzaremos contando con la nota de la que partimos, en este caso será DO. DO es la primera nota, RE es la segunda nota, por lo tanto, esta va a ser una segunda. Ahorita no nos importa si es mayor, menor, disminuida o aumentada, nada de eso. Vamos haciendo otro, de SOL a LA, de SOL a LA, igual, hay dos notas, SOL, LA, por lo tanto es una segunda. Vuelvo a repetirle, siempre se cuenta desde la nota que partimos. Ahora, de MI a FA, MI, FA, segunda también. Ahora, de DO a RE sostenido, piénsele por ahí, si de DO a RE hay una segunda, de DO a RE sostenido, ¿qué será? Fácil, va a ser una segunda, porque ahorita no nos interesa si es RE sostenido o doble sostenido, lo que sea, va a seguir habiendo dos notas únicamente. De DO a RE sostenido, es una segunda, ¿vale? De eso de ya determinar la distancia y todo eso vendrá con los siguientes, los cualitativos, pero ahorita no nos confundamos con eso. De FA a FA, misma nota exactamente, ¿qué será? La primera, muchos de ustedes tal vez lo dirán, pues se le llama unísono, FA, es una sola nota. De MI sostenido a FA, ¿qué nota será? ¿No? Bueno, del MI sostenido al FA es un intervalo de segunda, porque tal vez muchos de ustedes estarán pensando, bueno, si MI sostenido es la misma nota que FA, ¿por qué no es un unísono? Bueno, pues, algunos de ustedes yo creo que ya revisaron mi tutorial antepasado, que es acerca de los grados de la escala mayor, y lo van a entender mucho mejor. Los que no, por ahí les voy a dejar un link, o si no, métanse directo a mi canal y ahí lo van a revisar. Bueno, en este caso MI es un tercer grado, MI equivale a la nota mediante, entonces, así sea un MI sostenido, MI doble sostenido, no va a perder su cualidad de ser una nota mediante, porque si nosotros le dijéramos FA, entonces estaríamos hablando de que es un subdominante. Entonces, eso no nos servirá de mucho, siempre va a conservar sus propiedades de mediante, entonces es por eso que, en este caso, va a ser una segunda y no un unísono. Además de que anteriormente, bueno, hacía muchos ayeres en la antigüedad, un MI sostenido era una nota un poquito más baja en cuanto a afinación que el FA. Hoy en día esto ya no se utiliza porque, pues, un piano, si tú tocas la nota de MI sostenido, va a sonar exactamente igual a la nota de FA. Pero anteriormente los violinistas que no tienen una afinación estipulada en su instrumento, bueno, tocaban un poquito atrás ese MI sostenido. Ahora no es tan utilizado, que yo sepa, nada de utilizado. Vamos a hacer unos ejercicios para determinar, bueno, más bien para dejar más sólido todavía este conocimiento, nada más de identificar el numérito, ¿sale? Una vez más, aquí tenemos la escala de DO como referencia y vamos a ver qué nos dan estos intervalos por resolver. De SOL a DO, ¿cuántas notas hay de SOL a DO? SOL, LA, SI, DO, es una cuarta, ¿sale? De RE a FA, RE, MI, FA, será una tercera. De SI, BEMOL a SOL, sería SI, DO, RE, MI, FA, SOL, será una sexta. De FA a MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, será una séptima. De FA a MI sostenido, FA, SOL, LA, SI, DO, RE, MI, ¿ok? Séptima, igual, nos da lo mismo que la nota sea sostenido o todo lo que habíamos dicho, es lo mismo será de FA a MI que de FA a MI sostenido, sigue siendo una séptima. Más adelante ya vamos a determinar qué tipo de séptima es, pero ahorita de momento eso no es tan importante. De DO a DO, la octava, ahora no es la misma nota, de DO a DO, no, será de este DO a este DO. Bueno, pues será DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, será una octava. Sencillo, ¿no? Ahora viene esta pregunta a lo mejor para muchos de ustedes, ¿qué sucede cuando el intervalo rebasa la octava? Es decir, por ejemplo, de DO a RE, de DO a RE, pero no a este RE, sino a este que está hasta acá. Pues habría que seguir contando. Si de DO a DO es la octava, el siguiente RE sería la novena, que aquí lo tenemos, ¿sale? En todos los demás intervalos, estos que se están agrandando aquí, que son los que no rebasan la octava, son los intervalos llamados simples. Y los intervalos como este, de novena, que son de rebasan la octava, se le llama intervalos compuestos. Bastante fácil, mera burocracia. En la práctica, pues, no necesitas estarlo analizando todo el tiempo.